hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción amiga marica ya la veo sufriendo sola aunque lo niegue se muerde los labios pa poder ser fuerte cuántas horas de llorar son suficientes pa entender que no es amor así que suerte ella trata de aguantar y no se enoja te dan más amor porque no quiere perderte pero que va ya por ti no lloro más hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no haces nada amiga deja solo a ese payaso si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario desde ahora se convierte en adversario y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan esta noche va a cumplir con mi misión es que tú repitas el pedazo de mierda es él y no soy yo hay otro chisme más que te cae estoy cansado de te llevar y trae aquí si hay amor pero amor para ti ya no hay no te creas tan importante las cosas ya no son como antes y hace mucho que yo ya te olvidé y ahora dices que me vieron gritando tu nombre borracho en un mar no se en donde bebe según quien según quien ahora resulta que vivo en despierto y te tengo guardada en el pecho de mi según quien según quien y dile al que te está informando que te está mal informando que te informe bien ahora tengo un culo inédito que se lleva a todos los méritos ya conmigo porque quiere trataba por la de crédito deja el papelón patético que yo estoy tranquilo en México pasa mierda que tu habla te compre papel higiénico quien putas te dijo que aun te lloro mi capo era monedita de oro tan huevón yo que te di mi codo y tu me pusiste los del toro y ahora dices que me vieron gritando tu nombre borracho en un bar no se en donde bebe según quien según quien ah ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho bebe según quien según quien ay dile al que te está informando que te está mal informando que te informe bien Angela besame la boca aunque te sepa vodka ese polvo rosa que te anoja me provoca ahí estan los escoltas Vida peligrosa, la corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera, Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso Viejo lobo en la manada En las calles hay cachorros Que me han querido topar Pero conmigo Se pelan manitas Se pelan manitas Les van a faltar Traigan la bala Ando como Jordan en la mano Un pelotón Y pa' variar la feria No se acaba Pa' más morras Que esto va a empezar Y que termine Cuando falte más dinero Pa' gastar Y pa' tirar Por mientras Este gallo Va a prenderse Otro Va a rolar Ya no me duermo Gastando el dinero Chingando modelos Y estoy bien colero Hombre estoy loco Y me gusta la feria El mal nacido Que fallo en la escuela Escucho corridos De puro malandro Cadenas gruesas Las que ando comprando Llenando el hueco Que siento por dentro Entre placeres Se la lleva el viejo Me levanto un baño Y luego me pongo a forjar Es veneno Da pa' arriba De muy buena calidad Los teléfonos No paran nunca de sonar Si no es alguna plebita Es porque un cliente Quiere más Y bien forrados Los paquetes van No hay pendiente No puedo fallar Siempre estoy listo Para cruzar Polvo, ruedas Y también cristal Ya que el papelito Bien y va Las morritas Bien locas se van Disfrutamos Este bien o mal De esta vida No me voy a quejar Y bien jalados Con la doble P Los corridos tumbados Así nomás, viejo Vino con las valenciagas Corredos bien vergas sonaba Las morritas Las morritas muy bien bailaban Y ya no se el merele ve Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Yo le voy a curar Bien forrados Los paquetes van No hay pendiente No puedo fallar Siempre estoy listo Para cruzar Polvo, ruedas Y también cristal Bien forrados Los paquetes van No hay pendiente Que no puedo fallar Siempre estoy listo Siempre estoy listo Para cruzar Polvo, ruedas Y también cristal Compa Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como bailar Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos Sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún barco Como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás Con papel y granfuro El dragón armado A las plebitas Chao No soy Un vato Que tiene varo Pero hablando Del corazón Que cumplo Todo Me agarro Un pegadito De su mano Mi compa Ni se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Sol sin togrita Como modelo Sus ojos Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Allá le gusto Y a mí me gusta De todo ya pasé Claro que le batallé Claro que le batallé Lo saben Dos o tres No soy el mismo Que era ayer Mercedes AMG Clase G Sesenta y tres Lo que un día soñé Todo ya Me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traído la lista negra Para que se pase Para que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien calados Tampagabito De arriba la bandera viejo Con la doble P Yaya Así nomás compa nota Así nomás Tampagabito Tampagabito Yaya Una doble P viejo Y en el radio un cochinero Pelate del cantón Que se ya lo torcieron Y pisale al reflo Que te viene siguiendo Se me nubló la mente Y me chupas en seco En el pecho mi cuerno Me comen de a San Judas Me patro un chaleco Tiro arriba la gloco Más temblaba el dedo Escucho un derrapón Y los mire a lo lejos Se vino la rafaguera La lluvia de balas En el vidrio Barres impactadas Me metí en la polvadera Y en aquella brecha La cherocona Se les pelaba No fue necesario el rifle Me les perdí entre las brechas Y nomás por el desquite A toro Una avioneta llena Hoy estamos los que estamos Y mañana Ya que sea lo que Dios quiera Y hoy nomás pa' que sepan Cómo rosa la cadena Viejo Pinto Ciudad Con un vasito en la mano Y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado Y la fiesta no va a parar Sopre en la ropete La clica no se me agüete Las onzas se las se pete Pura mota que es medicina No se me agüete Mejor pegue Si un baile con la niña de allá Con cop que nos vamos Si el cuerpo siente elevado Y las morras saque a mi lado Y por las niñas Yo soy su papá Copque que en las pepas La gente viene y se ates Los versal siempre en mi veste Varias naves que van de arreglar En el cuello Tengo todo el brillo que yo quiero No me digan que no puedo Porque saben que las pueden Varios daemons en el pecho Son los que los este bien Con la mirada hacia el cielo Y los pies puestos en el suelo Corridos Tumpados viejones Y una bolsita para dar el levantón Y un botecito que me quema con frío Tres, cuatro barbies bien preciosas pa' bailar El solecito a lo lejos veo pasar Me pasa a mí con pan, tabaco, pan, balsam El corazón siento me empieza a palpitar Llevaba tiempo sin eso experimentar No sé qué es eso, creo dicen mariposas Llevo un buen rato y no la dejo de mirar Labios hermosos, su rostro espectacular Me acerco y la neta no sé si saludar Pero no es malo, mejor me voy a aventar Qué hermosa niña, créanme que fue la verdad Toqué su hombro y al instante me miraba Su mano pega y me lleva junto a bailar Me tenía loco la forma de su mirar Y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar Su cuerpo pegadito al mío me hacía vibrar Tengo yo miedo y no me quiero enamorar Pero hoy es tarde creerme que esto me gusta Curo y no, rácte Curo y no, rácte Curo y no, rácte Morridos, compadre Vamos a ver que me sale, compadre Muchos cabrones que me tiran, pero siempre los ignoro Montando caballo en Yeezy y con las prendas en oro No confío en morritas, por eso no me enamoro Los consejos de mi padre, esos sí los atesoro No le hago caso a nadie Tranquilito, no me ahorro El dinero trae problemas y se lleva a los amigos Cuando le doy soy el bueno, cuando no soy un maldito Pero si yo fuera pobre, para qué sirve Benito Cierra bien esa bocota, que así te ves más bonito Hoy salimos pa' la calle a cometer delitos Muchos se han equivocado y piensan que estoy asustado Porque los he perdonado, pero no se me ha olvidado Todas sus malas jugadas y traiciones que me han dado No se crean verga perros, aquí estamos preparados Tengo un flow como el canelo Siempre los dejo noqueados Me la navego en todos lados, siempre con ojos tombados En la bola destacado, siempre piso con cuidado Soy alegre y desatado, la vagancia me ha gustado Estoy bien relacionado y de espantos bien curado No se metan con el diablo Que pueden salir quemados Siempre pensando positivo y evito lo negativo Yo sé muy bien lo que digo, no suelo ser conflictivo Pero traigo una vereta pa' que se pase de vivo Pónganse trochas cabrones, nunca se metan conmigo Si tienen algún problema Con gusto aquí lo recibo Ya no ando con chingaderas Ni tampoco de manguera Los cesermes en la tierra somos de buena madera Mi madre es mi vida entera y les estoy pa' lo que venga Mi familia tendrá todo hasta el día en que yo me muera Perdona a mis jefecitos Por ser un dolor de muelas Eso es pa' toda mi raza, América es nuestra casa Aunque ponga más alto el muro, como quiera se traspasa Pero a mi familia no le faltara nada en casa Hoy ando con mi manada y toda la banda como el Daza México y Puerto Rico ¡Viva México! Los que tenemos la grasa